Seguimos con mucho más de Portadas y la mitológica y legendaria China está de fiesta pues el pasado 31 de enero le dio la bienvenida a un nuevo ciclo. Se trata del nuevo año chino del caballo de madera y a partir de este momento aquí en Portadas nos preparamos para activar todas las buenas energías que este año trae consigo. Y en este espacio especial dedicado a la llegada del nuevo año chino del caballo de madera nos acompañan unos invitados muy especiales como los están viendo aquí nuestro panel que están dispuestos a preguntarle a nuestro querido Alfonso. Bienvenido. Gracias, Kerli. ¿Cómo les va a ir en la salud, en el amor, bueno, en la parte profesional y en lo que todos los venezolanos queremos? Nuestro trabajo, la parte económica, todo eso que aspecta este año, Alfonso. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Con el Fahy Choy Sin Hanquejón porque estamos en esta gran energía. Estamos cerrando un año de la serpiente que fue contundente, fue un año de limpieza. De cerrar ciclo. De cerrar ciclo y sobre todo de darnos la oportunidad en este año del caballo que inició el pasado viernes para despertar, para renacer. Este es un año yang, un año con una energía donde el caballo trae mucho fuego, hay dos elementos que hacen falta como es la tierra y el agua. Entonces hay que tomar estabilidad y saber claramente qué es lo que se quiere. Y equilibrar, ¿no? Alfonso, antes de empezar a hablar un poquito de cómo mover las energías, de qué usar, qué comer, para que todo nuestro público sepa un poco de qué se trata el caballo de madera. Porque este es el calendario más antiguo, el calendario chino, y lo podríamos llamar como el calendario chino lunar, ¿no? Sí, porque el calendario va dentro de las 15 lunaciones, diferente al que nosotros tenemos del gregoriano, que lo trabajamos en la astrología occidental, desde el punto de vista mensual, cómo va el sol pasando a cada signo. Dentro de la astrología china es anual, entonces la energía del año con el elemento, porque lo bonito de la astrología china es que va sumada a su religión, en este caso el budismo, el taoísmo. Y es allí donde, para cuando nosotros asistimos a cada templo, tenemos que saber cuál es nuestro respectivo animal. Se dice que en el momento que Buda se va a iluminar, llama a los 12 animales, llama a todos los animales, y solamente 12 animales son los que llegan en el momento de su iluminación, y por eso se le dio un significado, una presencia a cada animal dentro de cada año. Hay unas predicciones. ¿El de madera es el séptimo? El de madera, no. El de madera es el segundo elemento en la naturaleza. Todos los años tienen dos años de elemento, venimos de dos años del elemento agua. Tuvimos dragón y serpiente de agua, que esto generó mucha emoción, esto generó mucho sufrimiento, dolor, limpieza y circunstancias que le pegaron en cualquier parte de su familia, de su trabajo, de su negocio, a muchas personas. Así es. Entramos en el elemento madera, es el elemento del florecimiento. De las energías, del año de la prosperidad, de la abundancia. Y estamos hablando de estos 12 animales, y empezamos por el buey. Mariela y yo somos buey. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo puedes afectar a las personas que son nacidas bajo el signo buey? ¿Cómo vestirnos? ¿Qué comer? ¿Y cómo buscar la abundancia? El buey va a ser un año. Esto va a ser un año. Bueno, para todos, como tal, el año del caballo de madera va a ser un año de sorpresa. Pero el buey es un año de rectitud, de disciplina, de constancia y de lo que tienen actualmente, sea en el amor o sea dentro del trabajo, realmente se aferren con toda la fuerza. Porque hay una gran consolidación. ¿Qué hacer? Una de las coordenadas es el centro para el buey. Recuerden que ustedes están dentro de las coordenadas del elemento tierra. Y la estrella del amor se ubica en el centro de sus casas. Ustedes allí deben hacer un bello altar de amor, ya sea con la foto de su pareja, ya sea con el símbolo de la obra de felicidad. Sí, como tú lo quieras hacer, lo importante es la intención, porque este va a ser un año de constancia, de ser perseverante, de no estar inventando cosas raras, sino de comenzar a canalizar y de vincularse. Por ejemplo, matrimonio, compra de algo importante en pareja, no de tomar riesgos financieros, pero sí de ir cautivando y sobre todo planificando cómo van a ser los recursos dentro de los próximos 12 meses. Vamos ahora con el pollo. ¿Tú eres dragón, pollo? No, no, jabalí. Yo soy el único pollo que soy cerdo. ¿El pollo es cerdo o jabalí? Sí, se le conoce dentro de la astrología china como el choncho, como el cerdo o como el jabalí. Cualquiera de las tres formas lo pueden conseguir. Bueno, el cerdo es un animal que a nivel de prosperidad está muy bien aspectado en este año del caballo de madera. Pero deben tener mucho cuidado con la salud. Para ti, pollo, es importante hacer ejercicio, hacerte tu chequeo médico y al urológo. Al urológo importante. Al urológo, pollo importante. Al urológo. Sí, todo lo que tiene que ver con la salud porque hay una estrella, que es la estrella del quinto amarillo, que está volando en la coordenada del centro, que es el noroeste. Te recomiendo que también tomes conexión con los ancestros, que tomes conexión con aquellas personas que fallecieron dentro de tu familia y le hagas algo especial para que tengas protección divina. No solamente para ti, sino para tu esposa y todos tus hijos, pollo. Vamos ahora con Mariel. ¿En qué año naciste tú, Mariel? Dragón. Yo soy del 88. 88, igual que su ser. Para todas las personas que son del dragón. Bueno, el dragón en este año, importante, recuerden que el dragón es el signo chino más imponente. Poderoso. Es poderoso, imponente. Es un signo que en este año del caballo, y esto va para todos los signos, hay que tener mucho cuidado con el egocentrismo, hay que tener mucho cuidado porque el dragón donde llega impacta, donde llega se hace notar. Ajá, Mariel, su ser. Este es un año donde yo le recomiendo al dragón, yo también soy dragón, y una de las cosas es conectar el sendero de la espiritualidad para que los demás proyectos en el dinero, en el amor y en la salud, se activen como ustedes quieren. Es un año, el dragón está bien aspectado, pero hay que tener cuidado de chismes, hay que tener mucho cuidado de envidias, y de lo que se habla, pero mi amor, hay que tener cuidado. Eso es para todos los animales, Alfonso. Hay un amuleto que yo le doy a los dragones, en especial para que tengan en sus casas, y es un gallo con el pico abierto. Esto sirve muchísimo para todos esos sitios que, por ejemplo, hay como intrigas o personas, porque, ojo, el dragón en las cosas es que este año le viene éxito, especialmente en la parte profesional. Eso. Hay propuestas, hay cambios, hay mudanza, hay cosas trascendentales que vienen para este maravilloso año del cabello de madera para el dragón. Entonces, una de las cosas es comenzar a focalizar cuál es tu mayor sueño, dragón, y verás lo que traerá en las próximas 15 naciones. Así es, a ver, que nos compremos entonces el gallito con el pico abierto. El gallo con el pico abierto en frente. No, tiene que ser el gallo. No, los pollos por lo general ya... Arturo, ¿qué signo eres tú? El gallo. Eres el gallo. Para todas esas personas... Esto es algo bien interesante con el caso de Arturo. Hace rato que ando de gallo. Hay cuatro animales que se activan. Una de las cosas que trae este año es sexualidad de una forma impresionante. Todas las personas que no tenían amor o que estaban a falta de pareja, se activa lo que se llama en Feng Shui la flor del melocotón. Tenemos caballo, tenemos rata, gallo y conejo. Esos cuatro animales, rata, conejo, caballo y gallo, se van a activar de una forma donde el setzapil, su energía, la forma en como se muestre, lo que quieran conquistar, van a lograr lo que se proponga. O sea, que la fertilidad está a millón. El del conejo ni te digo, mi amor. El gallo, la gallina y el caballo. El gallo. Eso, bueno. Se movió la energía. Entonces, una de las cosas es que el gallo va a traer excelentes energías en lo relacionado al amor y de como esté tu sexualidad, va a activarse tu prosperidad. Una de las cosas donde muchos gallos se van a abrir hacia nuevas tierras, nuevas ciudades, un nuevo país, un nuevo logro o una nueva propuesta que tienes que estar abierto, Arturo, porque este va a ser un año donde no te puedes quedar quieto. Lo debes moverte, dejar la pena, llamar, buscar personas. Se va para Colombia, Alfonso. Bueno, bienvenido. Ajá. Ah, bueno, no. Sí, por ahí me dijeron, ¿no? Bueno, no, nos estamos moviendo, nos estamos moviendo. Viste. Como una pitoriza, Kelly. No, yo tengo, ya me llegaron aquí las energías. Las mi vélulas. Con Sabrina Salemi. A ver, Sabrina, cerno. Eres cerno. Cerno, cerno, igual que el pollo. Ay, papá. Es un año donde, como les digo a los cerdos, hay que tener, y en el caso tuyo, mi querida Sabrina, en lo profesional están muy bien aspectados. Este es un año como de cambio, como de conseguir lo que estabas buscando a lo mejor años atrás. Es importante para los cerdos, que se me había olvidado decirle al pollo y que te lo digo a ti, Sabrina, es el año del reconocimiento. Por fin, a los cerdos se te coloca en el lugar o en el sitio que tanto habías deseado. El amor también toca la puerta, ya no más amor, pollo, pero sí para Sabrina, porque, no, no, tú estás bien, ya tú estás bien, ya afianza, ya afianza, sí, pero en el caso de Sabrina viene mucha sorpresa y cosas muy bonitas, especialmente dentro de su físico, como le decía el pollo, hay que cuidar mucho la salud, hay que chequearse muy bien con su médico y sobre todo hacer ejercicio y mirar su alimentación, para que este año no vaya a dar sorpresa. Ya veremos los ramos de flores por allá afuera, que te ríes de las conquistas de Sabrina. Joshua, eres conejo, ¿no? Yo soy conejo, sí. ¿Qué nos puedes adelantar? Y vemos que la fertilidad está en puerta, la sexualidad también. Sí, mira, el conejo es un año de sorpresas en este 2014. Recuerden que el año va desde el 31 de enero del 2014 hasta el 18 de febrero del 2015. En el caso del conejo, es un año de sorpresas, pero eso sí, allí está volando, hay una estrella que es la estrella de la enfermedad, debe buscarte el dios Sao, o el bulú, este es para proteger especialmente tu salud. Es un año de expansión, de crecimiento económico. Los conejos pasaron como por años de estancamiento. Este es un año de despertar, un año de renacer y de conectar personas influyentes que te lo decreto en este año del caballo, donde hay personas que por fin como que te vas a mostrar y vas a tener un proyecto o una energía que te puede dar allí como trampolín hacia otro sitio. Eso me gustó. Pero mira, Alfonso, año de la prosperidad, de la abundancia, de mover todas esas energías, pero hay que hacer rituales para atraer lo que queremos. Al regreso nos vas a decir todos esos consejos que debemos comer, que tenemos que tener en la casa, en el trabajo, cómo vestirnos, cómo atraer lo que nos guste y esas energías. Ya venimos porque es momento de hacer una pausa y en la próxima parte seguiremos junto a Alfonso León y nuestros invitados muy especiales, revelando importantes detalles sobre la llegada del nuevo año chino del caballo de madera. Ya venimos. Y estamos de regreso y en esta parte del programa nuestro Alfonso León nos va a enseñar algunos rituales con los que podemos atraer la fortuna y las buenas energías en el año del caballo de madera. Todavía nos faltaron otros animales, Alfonso, pero del más allá, mis personas que nos están llenando de energía me enviaron un regalo para Josué en el año del conejo. Como es conejo, le trae el canadero a Josué. Ah, buenísimo, tengo hambre. Este conejo está al fina, flaquito. Ah, ya pueden seguir. Podemos seguir. Alfonso, para las personas del signo rata. Rata. La rata va a ser muy propicio en todo lo que tiene que ver con el trabajo, pero la rata es el animal opuesto al caballo. Entonces debe protegerse especialmente de tener algún amuleto entre ellos de Jade para que esas energías no vengan a estarlos perturbando. Va a ser un año de evolución, de ascenso, de nuevos cargos y de activar la coordenada norte que allí está volando la gran estrella de las oportunidades. Coloca allí una foto, una tortuguita, cabeza de dragón, algo que represente esa evolución en tu misión de vida. Para los tigres. Tigres, los tigres tienen que cuidarse, aunque es uno de los aliados del caballo, este va a ser un año de muchas susceptibilidades temperamentales. Entonces tienen que bajar la guardia, hay que respirar, no engancharse en la energía negativa de la afuera. Y les digo una cosa, tigre, el primer semestre deben tener mucho cuidado en inversiones. Después del 17 de julio, todo lo que quieran hacer en compra. Muchos tigres se pueden estar yendo del país o cambiando de ciudad. Pendiente, serpiente. La serpiente viene de su año, que estuvieron muy vulnerables y gracias a Dios es el año del descanso, de la liberación, del despertar, de hacer nuevos estudios académicos. Pueden estar entrando en nuevos trabajos o también teniendo una gran relación de pareja. ¡Ay, eso me gusta! Para los nacidos bajo el signo de cabra. ¡Excelente! Uno de los mejores signos aspectados en este maravilloso 2014. La cabra es el amigo secreto del caballo. El amor, el dinero, la salud, todo lo que quieran hacer, mis queridas cabras. Aprovechen, porque va a ser un año de mucha prosperidad. Deben tener su caballo ubicado en el sur. El mono. El mono. Bueno, el mono puede estar brincando de palo en palo. Ajá, derrama en rama. Pero llegó al palo donde tiene que estar. El mono tiene que tener su centro. Este es un año de equilibrio, es un año de armonía, es un año donde no pueden estar desde el miedo o desde el temor. Pero eso sí, les digo una cosa, monos. Este va a ser un año en donde viene una superación personal. Cierran un karma o un ciclo que no los permitía realmente fluir. Para empezar otro. Desde una nueva etapa, este va a ser un año de excelentes oportunidades. ¿Y para los perros? Mira, el perro, uno de los mejores signos, porque en el gran trino del caballo, como es el tigre, el perro y el conejo, que es uno de sus amigos secretos en el caso de este animal que es muy fiel. Ajá, yo soy amigo del perro, entonces. El perro va a ser un año bonito, un año de recuperación económica, un año donde por fin van a tener allí la posibilidad de viajar, de conocer un sitio, de llenarse de energía y de un ofrecimiento que internacionalmente o de ganar en moneda extranjera para un año donde se lo van a comer completico. Este nuevo año chino, allá de los asiáticos, ¿qué hacen? Ellos comen ravioli con carne, son 15 días de celebración, Alfonso. Sí, esta celebración va desde el 31 de enero hasta el 14 de febrero, que por primera vez coincide la gran luna llena de lo que llaman ellos la fiesta de los faroles con el día de los enamorados, que aquí va a caer un viernes y ese día va a haber la luna más poderosa de ese año. Si tú no consigues amor, aquí los que están a falta de amor se van para una playa, allí de aguas cristalinas, se visten de blanco y a las 12 de la noche ustedes van a pedir el amor que en los próximos 15, en las 15 lunaciones va a llegar ese ser especial para conquistar. Todos estos días son de celebración, mañana hay una celebración muy especial. Aquí yo quiero también agradecer a todo ese público que día a día me sintoniza en mi programa Arquitecto de Sueño, estoy sacando mi tercera obra literaria como es Feng Shui Riqueza, ahí están muchas ceremonias de prosperidad, ¿por qué? Porque ahorita la gente está como en una quejadera, en un papel de drama, de víctima, esto tienen ustedes que dejarlo atrás, tenemos que conectar la abundancia, todo es mental. Mira, la naturaleza es abundante, no podemos estar que falte en todo aquello. Ustedes son los responsables de su destino. Alfonso, nos faltó el animal más importante, el caballo. El caballo, el caballo. Pero yo estoy preocupado por el animal de Suced, ¿cuál es? No, Suced es el mismo animal de Mariel. ¡Es dragón! ¡Es dragón! No le han dicho nada. Suced, Mariel y yo somos dragones. No le han dicho nada, yo creo que lo que pasó. Ya lo dijo. El pollo es el indisciplinado. El caballo, Alfonso, para la gente nacida bajo el signo del caballo. El caballo es un año de victoria, de éxito, de tomar allí por fin una gran consolidación donde se independizan, pueden estar montando algo. Es un año en donde no tienen que estar desde la monotonía, es un año donde yo les invito al caballo que ese sueño, hagan allí su mapa de sueño, empiecen allí a planificar qué es lo que quieren. El secreto. Ley de la atracción. Así es. Para que este sea un año bonito, va a ser un año de mucha fuerza y sobre todo de conseguir algo que en años o en meses atrás no se había dado y le va a llegar allí enfrente de su nariz. Algún secretico para las personas que están buscando novio, en estos rituales que hacen Alfonso, los asiáticos, el 31 de enero siempre los padres, a las mujeres que están solteras de 28 años, a las asiáticas les dicen sobras. ¿Qué hacen ellos para recibir este año? ¿Rentan un novio o una novia? ¿Será que rentamos novios, muchachos? Yo tengo un lio, yo tengo ya no arriba. Ya que no, ya no estamos molitos ya. Tú me dijiste que había problemas con el güey y la finanza, acárame eso. No, 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 no es que hay problemas en la finanza, es que hay que tener mucho cuidado en lo que te vayas a meter en dinero. Ajá. Entonces, Mariela no le brinda nadie. El güey. ¿Pero qué es eso? No le brinda nadie, Mariela. Qué mentiroso. No, este es un año donde el güey no tiene que tener miedo, simplemente tienes que asesorarte muy bien. Si tú vas a hacer algo en especial, la compra de un carro, una casa, un apartamento, es un año donde yo te digo, mira muy bien ese dinero, hay que guardarlo, hay que saber en qué invertirlo para que no vayan a haber estafadores o personas que de una u otra forma te vayan a quitar lo que por derecho no te toca. A ver, Suced tiene una pregunta para ti, Alfonso. Yo quiero una pregunta a mí. Suced. Yo quiero que me digas cómo va a estar el amor y el trabajo este año. Bueno, Suced, para ti, mi querida amiga, el 14 de febrero tú vas a pedir el amor a las 12 de la noche, aquí hay playas hermosísimas en nuestra Venezuela, Morrocoy, Los Rockes, La Tortuga, tú ese día te vas de blanco, te lo digo porque te va a venir un hombre con una fuerza que ni te imaginas. ¡Ay, Dios mío! Tú vas allí a pedir cómo quieres esa persona, pero eso sí cierra. Una de las cosas que les digo, porque este va a ser un año sexual y hay que cuidarse de triángulos amorosos. Tienes que tener cuidado de que alguna persona con pareja no te vaya a venir allí a cortejar o a tener algo porque te va a querer atrapar. Hombre casado. Todos los signos se tienen que cuidar de eso. Todos los signos se tienen que cuidar de eso. De infidelidades, de triángulos amorosos y de promiscuidad porque este va a ser un año terrible en esa parte sexual. El cerdo en la prosperidad. Mira, el cerdo en la prosperidad es excelente, pero el cerdo, una de las cosas, yo te recomiendo que coloques una pagoda de los cinco elementos en el noroeste, que es tu coordenada, igual que el pollo, que son cerdos, chonchos o jabalí. Es importante que se cuiden para que no vayan a abusar ni vayan a estar trabajando más de lo que les toca y no ganando lo que les corresponde. Ajá, escúchame una pagoda porque no te voy a ir. La pagoda es un elemento de metal que trae cinco formas y esto es una protección del quinto amarillo, que es la peor estrella que vuela este año en el noroeste. Importante, ahorita que me acordé. El noroeste de sus casas trata de lo posible, una de las cosas que pedimos, seguridad, protección para todo Latinoamérica y todas las personas que nos están observando. El noroeste no puede tener ruido, por ejemplo, un estéreo, música, televisores. El noroeste, las luces tienen que estar bajas este año y no puede haber ningún elemento de fuego para que no vayan a activarse de una u otra forma robos, secuestros o energías dentro de lo que es la familia o dentro de lo que es el lugar donde están habitando. Alfonso, ya para concluir, ¿qué mensaje le puedes dar a todos los televidentes para traer esa prosperidad, las buenas energías y la abundancia? Mira, nosotros hemos pasado por muchísimas pruebas y todavía nos falta por ver más. Este va a ser un año como el caballo de Troya, un caballo de sorpresa, por eso de madera, como era ese caballo. Entonces, llegó el momento de crear tu prosperidad. No le estés entregando el poder a otras personas, la prosperidad nace en tu mente. Honra a tu familia, papá, mamá, reencuadra cada uno de los hilos sistémicos alrededor de tu mundo y verás que si tú cambias tus pensamientos, cambiarás el mundo. Hay que ser optimista, hay que ser entusiasta porque tú estás vivo. Así es. Y mientras estemos vivos, cualquier milagro puede suceder. A traer lo que queremos. Gracias, muchachos. Gracias, Alfonso, por acompañarnos. Ya lo saben, 15 días de celebración tenemos. Hasta el 14 de febrero, conectados con el amor, la buena vibra, los pensamientos. Todo para la playa con su sed, todo para la playa. Vámonos, muchachos, para la playa el 14 de febrero. Tenemos que irnos a un corte. Al regreso se armó la tramoya, no se lo pierdan, ya venimos. Gracias. Gracias por ver el video.